¡Muerte! Esto es una bala de arcabuz. ¿Y a este no lo vas a revivir? No, Alonso. A este no podemos revivirlo. Más vale que dejemos de hablar de resurrecciones. Si es que vamos a llegar a tierra de cristianos. ¡Guachi! ¡Cate! ¡Guachi, guachi! ¡Guachi, guachi, guachi! Si cuentas lo que hemos vivido, te van a tomar por lo loco. Te matarán. Te encerrarán. Vas a regresar a España, cubierto de cadenas. ¿Me estás amenazando? No. No te estoy amenazando. Te digo lo que te va a pasar. ¡Estúpides! ¡Dáy guata! ¡Dáy guata! ¡Dáy guata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te vayas a ver столько de video! ¡Y si te estao por lo caramba! ¡No te vayas! ¡Bueno! tendremos que contar mentiras. No, 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 no. ¡Ahhh! 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 ¡No puede! ¡No puede! ¡Hala! ¡Up! ¡Alego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Ahí! ¡Álvar! ¡Álvar Esteban! ¡Álvar! ¡Álvar! ¡Están ahí! ¡Ahí! ¡Álvar! ¡Álvar! ¡Sí! ¡Estamos dorados! ¡Como cristianos! ¡Estamos dorados! ¡Como cristianos! ¡Estamos dorados! ¡Cabeza de vaca! ¡Está de ayudarnos! ¡Cierre! ¡Fierre! 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 ¡Suscríbete al canal!